Y vamos con la de Majin Buu Aquí es la pelea de Majin Vegeta con Goku Y después con Majin Buu Gordo La Fusión Y una pelea con Kill Buu Pero tal vez puede ver O sea, vamos a meter la pelea de entrenamiento de Vegeta contra Trunks Un poco veía en esta pelea, pero bueno Super Saiyajum ¡Vamos a ir a la paredes! ¡Vamos a ir a la paredes! ¡Vamos! 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 Proficiencia Ok, ¡pachante! Juntos Por eso, por eso, me parezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Los asentados ¿Gracias? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a sacar esos Waribs para... Vaya a comer y yo saco estos Waribs. Supongo que es matar al Mae. Aquí lo que voy a hacer es jugar bien Chanchoski. ¡Yo! ¡Ay, hoy pecho! ¡Adama da! ¡Ya! ¡Acítimo mítelo! ¡Acítimo mítelo! ¡Gy joy! ¡Ya! ¡Araaā! ¡Orga! ¡Corregamente Najasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Me queda una! ¿Quién va a matar? Ya estás a matar Igual, bien chanchullo ¿Quién va a matar? 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 No, 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 no. Me quedas muchísimo. Gracias. ¡Han un sinistro! No, mierda. Me pude ganar. Sí, 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 sí. Bla, 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 bla. ¿Que? RETRAIGHT ¿Cosuna y quit? ¿Será? Si lo quit me asalté, ¿se carará el tobo? Ah no, no, que caché Survive a given time No tengo nada de que ver el tiempo. ¡Fuck! 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 ¡Apá! ¡Ya! 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 ¡Vamos, KAKAROTA! ¡BIGMAN ATTACK! ¡Vamos, KAKAROTA! ¡Vamos, KAKAROTA! ¡Vamos, KAKAROTA! ¡Vamos! ¡Vamos, KAKAROTA! ¡Vamos, K hourvos! ¡Suscríbete al canal! Proficiencia. No, no, no. Proficiencia. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!